La Infantería Marina creó un grupo especial de combates fluviales para brindar más seguridad en la zona de frontera. Este grupo de combates recorre la frontera hasta el municipio de Arauquita. La Armada de Colombia, en compañía del Ejército, de la Policía y las distintas especialidades que manda la Policía, hemos establecido grupos de combate fluvial. Estos grupos de combate fluvial los tenemos desplegados y obviamente también hay unos grupos que trabajan acá, por así decirlo, en el casco urbano, pero tenemos desplegados hacia el sector de Arauquita, que ellos vienen y tienen que estar haciendo recorridos a Contreras, a Lleras, a Arauquita, prestando también obviamente la seguridad a la parte de la isla Reinera, de Reinera, el Torno, Corocito, tengo que estarlos moviendo y hacia acá obviamente pues hacia el sector de Caracol. El comandante de la Infantería Marina en el departamento de Arauca, Coronel Miguel Ángel Vídez, dijo que Arauca tiene más de 300 kilómetros de frontera. El control, llámese del río, llámese de la parte marítima, pero en este caso será de la arteria fluvial, es un control que ustedes tienen que entender que es local, que es un poco incompleto y que es temporal. ¿A qué me refiero yo con estas definiciones? Que es que cuando las unidades estamos en un sector, pues obviamente los bandidos buscan dónde meterse. No debemos dejar de tener en la mente que son 302 kilómetros de arteria fluvial. Y esos 302 kilómetros de arteria fluvial siempre van de pronto estos bandidos a tener esa oportunidad de estar pasando. Lo veíamos cuando hicimos el cierre al principio de la pandemia, donde las lanchas estaban y a pocos metros, apenas la lancha se movía a atender a un caso, aprovechaban y pasaban. Más que todo, eso me baso yo, digamos, es en la conciencia de la gente, así como es el lanzamiento de esta campaña. El alto oficial manifestó que con este grupo se buscará disminuir los pasos ilegales en la frontera con Venezuela. Si el pueblo araucano no tiene la conciencia de no estar comprando el contrabando, de no estar feliz yendo a comprar ese queso, ese pescado, esa carne que viene del contrabando, si no es feliz también tanqueando su moto con esa gasolina que viene del contrabando o esa cantidad de elementos que viene del contrabando, pues vamos a estar disminuyendo esos pasos, vamos a estar disminuyendo esa serie de situaciones. Esa es la doble moral que a veces yo llamo. Ustedes se ponen a mirar y la gente critica, digamos, el paso de los ciudadanos, pero yo me pongo a preguntar cuánta gente no le da empleo a estas personas y de pronto deja de contratar a ciudadanos araucanos. Esa es una gran pregunta y sobre todo si ni siquiera verifica su estado de legalidad en el país. También se viene trabajando con la Fiscalía, Policía y Ejército Nacional en esta zona de frontera. Sin embargo, con nuestra policía, con nuestro ejército, con la Fiscalía, se hacen mesas de trabajo lideradas también por el Secretario de Gobierno. Hay un grupo especial migratorio con Migración Colombia en donde venimos y hacemos campañas para estar frenando todo esto. Acuérdense que estos son organizaciones casi de crímenes transnacionales donde aprovechan estos pasos y debemos estar creando todas las estrategias. Todo eso lo estamos haciendo con la inteligencia, con la parte judicial, con la parte de prevención y obviamente con la parte fuerte que son nuestras unidades en el agua y obviamente las tropas del ejército y la policía en la tierra. Este grupo especial de combate de la Infantería Marina estará patrullando el río Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!